La Agencia Reforma, Miguel Alemán, Tamaulipas, hombres armados a bordo de una camioneta agredieron ayer a agentes de la policía estatal y huyeron, pero fueron alcanzados y abatidos por los agentes. Según testigos, la persecución a balazos generó terror entre los habitantes de Miguel Alemán ya que el tiroteo se extendió por la zona centro de la ciudad así como por varias colonias. Decenas de comerciantes y automovilistas que circulaban por el primer cuadro de Miguel Alemán padecieron minutos de terror ante el estruendo que provocaron las detonaciones y algunas ráfagas de armas automáticas, además del rechinido de llantas de varias unidades en persecución. Lee también, plantea PFA ajustar plan anticrimen en Tamaulipas versiones extraoficiales revelaron que las primeras detonaciones de armas de fuego se habrían registrado siendo alrededor de las 3 y 56 horas y finalizaron aproximadamente a las 4 y 3 minutos. La agresión de los sujetos armados contra policías estatales se registró en calles de la zona centro, lo cual derivó en una persecución por las colonias Educación, Barrera, Fraccionamiento, Río Bravo y Linda Vista. Fue en la calle 20 de noviembre, a una cuadra de la plaza Mil Colores, donde la patrulla de la policía estatal se impactó contra la camioneta pick-up negra Ford doble cabina. Lee también, se quita la vida presunto violador y asesino de la niña estrella al quedar frente a frente, sobrevino la balacera que duró pocos minutos, concluyendo con saldo de tres sujetos abatidos, que quedaron en La cabina de la camioneta, aunque la información oficial no fluía, trascendió que dos agentes de la policía estatal resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Santander de Reynosa, donde son atendidos. En esta nota, situación de riesgo Miguel Alemán 3 muertos Tamaulipas.